¿Qué onda? Bueno, les quiero hablar acerca de Pit Rock Pit Rock es uno de mis productores favoritos Está como en la liga Digo, para los que no están familiarizados Está en la liga como de Premiere De Dilla Es considerado uno de los más grandes beatmakers Por su trabajo, sobre todo A finales de los 90 y principios de la década pasada En los 90 tenía una banda Con Seal Smooth Y con él hizo este disco Que tal vez sea su disco más importante Es un disco Que ha sido editado varias veces Mecca and the Soul Brother Es el disco Y en este disco viene también la rola Que es más recordada de ellos Que es The Reminis Over You Y en The Reminis Over You viene un sampleo La rola empieza con un sampleo Con un intro Muy funky La verdad, nunca Siempre me fascinó, pero nunca busqué Quién era Y bueno, varios de los sampleos de Pit Rock Pues me han cautivado Y los he buscado En este caso en particular La verdad, como que no No, no Nunca lo busqué No, la verdad No tengo ninguna explicación para ello Pero hace un par de años Encontré Me encontré con ese sampleo Es un sampleo de una banda Que se llama The Beginning of the End Es una banda de Bahamas Este disco se llama Funkin' A Soul Y es una banda de funk de Bahamas Tienen dos discos nada más Solo hicieron dos discos en su carrera Y bueno, escuchando los dos Se van a dar cuenta Que si les gusta el hip hop Sobre todo de finales de los 90 Y el hip hop basado en sampleos Pues se van a dar cuenta Que lo samplearon mucho En este disco La rola que cierra Es Will She Bave Me A Promise Es la rola que sampleó Pit Rock Para The Reminisce Of You Es una super rola Super funky Es un break increíble Y bueno, pues Tenemos los dos discos De The Beginning of the End Que fueron reeditados recientemente Por El sello inglés Stroth Y bueno Obviamente también tenemos Este disco de Pit Rock Con Sears Moody Y tenemos un par De discos instrumentales De Pit Rock Así es que bueno Nos vemos la próxima semana Con otra recomendación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!